Iniciamos trazando dos cuadrados o sea dibujos planos y a estos dos cuadrados le agregamos unas diagonales para convertirlos en dibujos con representación cúbica y así es como hacemos un estudio practicando las primeras bases para realizar dibujos en 3D o sea dibujos con efecto 3D ahora vamos a aplicarle sombra en los lados que se requieran se deja la parte de encima blanca en esta cara le aplicamos un tono gris claro y en esta otra un tono gris muy oscuro o tal vez negro del todo recuerden que los tonos se aplican apoyando suavemente el lápiz no se le hace muy fuerte al grafito sino que se va cubriendo con capas hasta lograr el tono adecuado los dos cubos son diferentes este por ejemplo está en forma isométrica o sea no tiene perspectiva no tiene un punto de fuga perdón en cambio el cubo del lado derecho si tiene un punto de fuga como les digo estos dos cubos son diferentes aquí sobre este cubo vamos a representar un objeto bueno esta parte en este instante no es la parte principal pero bueno vamos a realizar una pequeña un pequeño objeto encima de este cubo con un poco de transparencia esto es un pequeño estudio de volumen ahora vamos a pasar al otro cubo que tiene como les digo un punto de fuga y por lo tanto las diagonales o las aristas no se ven paralelas en el dibujo diferente al cubo anterior este es isométrico en cambio este tiene un punto de fuga se nota alguna un efecto de perspectiva también hacemos lo mismo una cara gris la parte oscura al lado contrario de donde le llega la luz y encima lo dejamos blanco para diferenciar todas las canas y todas las caras según la proyección de la luz aquí en vez de dibujar un objeto encima de este cubo vamos como a sacar una parte del cubo y como en el dibujo todo puede suceder simplemente aplicando tonos de lápiz líneas y bueno todo lo que sea necesario definimos bien las líneas y bueno vamos a ver los dos cubos aquí están quiero agradecerles por su amable atención y por su interés en el arte de dibujar son bases muy sencillas que les comparto y que ayudan de una u otra forma a aquellos que están iniciándose en este campo del dibujo un abrazo de mi alma y los espero en el próximo vídeo hasta pronto y y y y y